Amén. En la hora nos da su vida eterna, bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, bendito sea el Señor por este vino. Que hemos recibido de su amor y bondad, y ahora Señor te presentamos en paz, y el libro que tú convertirás, en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y de vida de salvación. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Bendito sea el Señor por este vino, que hemos recibido de su amor y bondad, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por este vino. 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 y los tonos son do es un do mayor es un sol mayor y luego nos vamos a un la menor a un fa mayor sol y volvemos a un do y en el coro sería un la menor un fa un sol y un do entonces el canto sería más o menos así empezamos en un do hemos entregado son nuestras vidas al señor una menor no hay mayor fa bendición que ser de do e la un sol hemos entregado nuestras vidas al señor y el ahora nos da su vida do este sol hernaba y el coro entraría bendito sea el señor por este pan fa sol fruto de la tierra y del trabajo del hombre todo y un sol y ya prácticamente se se repetirá todo y el radio pues lo pueden tocar así hemos entregado nuestras vidas al señor no hay mayor bendición que ser de do o bien lo pueden tocar un poquito rítmico así sería el radio así hemos entregado nuestras vidas al señor no hay mayor bendición que ser de él hemos entregado nuestras vidas y así sucesivamente sería todo el canto bueno pues no se les olvide suscribirse y si les gustó pues denle un like y compartan verdad para que pueda llegar a más ministerios de canto y pues pues sin más por el momento verdad no me despido nos vemos en un próximo video bendiciones para todos y que estén bien